No, no le hable a él, a él, no llores por él, a él, no llores por él Ya me enteré que alguien oigo acariciando tu piel Un idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el maro y todo el mundo te cree Que estás feliz desde que ya no me ves, más feliz como otro lado A quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto y todo lo sé Ya me enteré Regálame un momento solo para hablarte Ya sé no me conoces, vine a presentarme Te di no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Estoy alucinando por otro amor No había sentido eso, te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sea como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro Si tú la darías mi vida Perdóname, soy verte que no hay sin aliento Ahí me estoy enamorando sin querer queriendo Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esta risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro, si no las daría mi vida Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero Abrazame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo felices Todo el mundo es de los dos Chico Rico Rico Fue el amor, fue el amor Me alejé de ti sin saber por qué Si yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de puerto ¡Y el amor! Y el amor ¡Pobre diablo! Se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! Llorando por un pobre diablo ¡Pobre diablo! Se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar pero tú lo amas Que no te valorizo cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo y hasta te embarazo ¡Pobre diablo! Se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! Llorando por un pobre diablo ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! La planadora ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¡Pobre diablo! ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas Yo que te dije que te iban a pagar con la misma moneda ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas Yo que te dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Tus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste ¿Será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan pura y real ¿Será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? Hoy día de su hija me quiere separar Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan pura y real Déjame explicarte poco a poco de estas líricas Hoy estoy pasando toda una tremenda física La chica que yo amo ya me ama también Pero su padre no lo acepta y juntos no nos quiere ver Esta miente, no hace sin compasión No piensa en su hija ni en su pobre corazón Y le hace daño al separarla de su amor Ella me quiere por favor ¿Será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan pura y real ¿Será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan pura y real No entiende que mi amor es tan pura y real No entiende que mi amor es tan pura y real Toda esta niña es tan pura y real El patrador se enamoró sin forma de vida ¡Suscríbete! 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 Estufaleña, ¿qué pasó? ¿Cómo les va, mis queridos amigos? Gracias por estar del otro lado. Aquí estamos en otro martes más. Llamados por el séptimo programa de la APLA TV. Así que muy agradecido a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Bueno, aquí estamos en otro martes más. Y basta de palabras. Uy, qué linda cortina. El negro no puede. Claro que cierra. ¡No, no, 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 no. El negro motosierra, le dice. Son manos, son manos. ¡Ay, qué raro un negro, mire! ¡Che! ¿Dónde está el equipo que no lo veo? ¿Está presente el equipo? ¿Cómo está el equipo? ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! Almaná, que le dice el negro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, claro, ¿qué por ahí saca? Estás tan rudo de entrada. ¿Qué le está pasando? La pijueco. Che, bueno, bueno. Bueno, basta de chachar, basta de chachar. ¡Che! Quinta. Séptimo programa de La Apla TV. No me voy a cansar de repetirlo. Gracias a todos ustedes. En esto que arrancó por solidaridad y, como dije hoy, siguió por placer. El placer de tener a todos los artistas aquí, artistas como nosotros, porque también soy un artista, aunque usted diga lo contrario, somos artistas igual. Así que, bueno, para todos ustedes, con muchísimo cariño, séptimo programa de La Apla TV. Y ahora sí, voy a presentar a mi co-conductor, a mi compañero que está por aquí en esta noche. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Olé? ¿Por qué? Se escucha. Así que lo presento a mi querido amigo, el señor Kevin Milton Raúl José Jesús. ¡Gosa! ¡Vamos, Milton! Plata y miedo nunca tuve. ¡Aplausos! Bailemos con el Duca. Levantemi en los brazos. Bailemos con el Duca, 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 Duca Lazo. Bailemos con el Duca. Levantemi en los brazos. Bailemos con el Duca, 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 Duca Lazo. ¡Hola, querida gente! Para Morita ahí en casa Ahí está, se pudre todo con esto Se pudre, se pudre Yo les dije, yo les dije que se iba a madrir Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea la cadera, se menea la cadera Plata y miedo nunca tuve ¡Machucalo, machucalo, machucalo! ¡Vergüenza nunca tuviste! ¡Machucalo, machucalo, machucalo! ¡Machucalo, machucalo! Agarro Deja que yo te lo enseñe Esto es como una mano en la cabeza Y otra en la cintura Y dice ¡Bailemos con la cintura! ¡Para arriba, para arriba! Cortame la música, no recamo más, sino No recamo más, sino Cortame ¡Es amigo de los amigos que yo tengo! ¡Amigos que yo tengo! ¡Amigos que yo tengo! ¡Es amigo de los ajenos! ¡Machucalo! 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 ¡Lo que me brinda la vida! ¡Ese me hace cansón, le gracias a vos! ¡Machucalo, machucalo! ¡Querido Milton! ¿Cómo estamos en este martes? ¡Buenas noches, amigo Rodrigo! ¡Dustín Garcito! ¡Qué lindo! ¿Cómo estamos? ¡Uh! ¡Súper bien! ¿Qué tal la gente de otro lado? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? ¡Buenas noches, Mercho! ¡Buenas noches, Kevin! ¿Cómo anda usted? Espectacular. Me agité, me agité, me agité, me agité. ¿Cómo está la gente linda del otro lado? ¿Mercho? Sí. Tenemos un programón. Rodrigo, tenemos un programón. Programazo en el día de hoy tenemos un artista de lujo. Usted ya debe saber. Se ha agitado todavía, increíble. Escuché una cosa. Presentamos al equipo rápido, rápido, rápido. Los tenemos en la primer cámara, la guan. La cámara, la guan. La cámara, la guan. Él es Juancin, el romántico Aquino. ¡Ahí vamos, Juancin! ¡Ponera gozada! Juancin, aquí va. Románticos con Juancin. Venga, Juan, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Juancin Aquino con nosotros! ¡Vamos, Juancin! ¡Yo! Gracias, querido Juancin. Rodrigo, la cámara número dos quiero tener. La cámara número dos presentamos a mi amigo Lu. Lu, Lu Barreto con nosotros. ¡Vamos, Lu! ¡Gracias por estar en esta noche! ¡Lu Barreto! ¡Eso, eso! ¡Oye, qué swing que tiene! ¡Vamos, papi! ¡Ay, cómo se mueve! Él quería hacer en cámara. Haciendo sonido, la tenemos a él. Vino de pinta. Escuchá la cortina. Señores, señores, señores. ¿Quién es más noche que la luna? Él es... Caramelito... Caramelito... ¿Cómo está el musicalizador, eh? ¡Uh! Escalera mecánica, le dicen. ¡Ay! Hacia el malo. ¿Por qué? La baranda lo sigue a todos lados. ¡Oh! ¡El señor! Caramelito... Oscar, los aplausos de la ría. ¡Oscar! 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 Caramelito... ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Cómo está? Musicalizando la noche, Rodrigo Agustín. ¿Quién está? Le presentamos a él, es mi amigo, el señor... ¡Chalito! ¡Chalito! ¡Chalito Delgado! ¡Ooooh! ¡Oscar! 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 Muchas gracias por estar ahí, ahí a los controles. Frazada prestada, le hice. ¿Por qué? Va de cama en cama. ¡No! ¡Mi loco! ¡Chelo viejo! ¡Saludos, Sole! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Marte, te llego con todo! Y te voy a dar el gusto y el honor de presentarlo. Ahora sí le quiero presentar a mi amigo. Él lo conocí hace poquito y me parece una persona maravillosa. Desde arriba hasta abajo o desde abajo hasta arriba. Presentamos al señor director y productor de esta noche, el señor... ¡Cristian! ¡Vamos, Cristian! Más conocido como Guillo de Poroto. ¡Ay, ¿y por qué? ¿Por qué? Es candidato al pedo. ¡No, no, no, no! ¡Cristian Barreto! ¿Cómo anda mi amigo Cristian? ¿Todo bien? Lo tengo aquí a Cristian, ¿eh? Mentira, mentira, mirá. Todo en orden, dice Cristian. ¡Vamos! La verdad que sí. Están en vivo. Están ahí en vivo los dos, así que bueno... Control en vivo. Nos pone contentos que la gente nos empieza a conocer. Cristian Barreto quiere decir a lo delgado. Me parece perfecto. Me faltaba presentar a alguien. Gracias por estar ahí, ya. Ajá, decime. Le dicen inodor de regimiento. ¡Apa! ¿Le mirá por qué? ¡Apa, apa! ¿Por qué? ¿Para dónde está? A este. No. Bueno. ¿No? Está bien, está bien. ¡Granza, piedra, arena! ¡Le es mi amigo! ¡Sebastián Rodolfo Ernesto! ¡El Mercho! ¡El Mercho! ¡Vamos, Mercho! Eso es increíble. Ya me diste ganas de verte, ya. ¿Cuándo podés? Metro, metro, metro sexual. Metro, metro, metro sexual. Metro. ¡Suave la cortina! ¡Suave! ¡Gracias, Chelo! Metro, metro sexual. ¡Ay, qué le pasa, qué le pasa! ¡Ahí va! ¡Sebastián Pacón a la animación de tránsula, a mí, locución y demás! ¡Los chivos, todos! ¡Sebastián Pacón! ¡Sebastián Pacón a la dirección y la regla de la vida! ¡Ya, Leon Mercho! ¡19.30 horas! Sí, bueno, presentamos al equipo. Estamos todos. Bueno, gracias por estar ahí a todo el mundo. Gracias a Piliya, que también está con nosotros, que los martes se viene para acá volando. ¡El hombre! Y siempre está presente y firme como desde el primer día. Gracias por estar. ¿Cómo está, Piliya? A todos ustedes por estar del otro lado y a todas las firmas comerciales que se vienen sumando con nosotros, le mandamos un beso enorme. Como, por ejemplo, los amigos de Vinoteca Alberti, que mirá la barra que nos... ¡Aplausos para Alberti! La segunda vez que está en el segundo programa. Te faltó acá el compañero de... ¿Cómo no lo vas a presentar al reidor en esta no? Él es Robin. ¿Por qué se van a olvidar? Claro, claro, claro. ¿Se van a olvidar más de uno? Preséntalo, presentalo. Preséntalo, hacerme el honor, hacerme el honor, hacerme el honor. ¿Cómo le dicen? Es más consigo como E2. ¿Cómo qué? M2. Dulzura, sabor, postres, neti. Él es mi amigo, Martí Neti. ¡Bravo, Martí! Sí, neti postres. ¡Apa! Bueno, mis queridos amigos, como les decía el señor Kevin Milton Jesús, Raúl José Jesús. ¿Cómo estás vos? Tenemos un programón en el día de hoy. Así que gracias a todos ustedes por estar de otro lado. No me voy a cansar de repetirlo nunca. Aquí vamos a tener como invitado en el día de hoy el señor Kevin Milton. Él es cantante, cantautor, toca la guitarra, el triangulito, la sopla, todo, lo que vos quieras. Hoy hace tortas, ¿sí? Riquísimas tortas. Una voz esencial, una voz dulce. ¿Qué cuestión escucha? Estuve en un momento de una vida, pasamos por ahí, por ese grupo, me echaron a la mierda. Suave nomás. Kevin, Kevin. Sin rencores. La madre que te... Sin rencores, sin rencores. Ojalá se te corte la cuerda. Ojalá se te corte la cuerda. Mi amigo Sebastián Pituco Monsalvo. ¡Bravo, Pitu! ¡Vamos! ¡Bravo! Pitu Monsalvo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Voy a la cámara. ¡Apa! Venga, venga, venga. No me dijeron ni apareció. Hola. ¿Qué tal? Hola, Pitu. Me dijeron que no... Acá. Siempre lo presentamos hace un rato, pero bueno. Hoy, hoy, usted se la aguanta. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo estamos? Bien. Señor director, ¿estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Ya que lo sacamos como... A esta cámara, miro. Ahí está. Ah, no. Ahí está. ¿Cómo estábamos? ¿Qué lujo? Escuchamos una cosa, Pitu. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te gusta estar acá? Gracias. Gracias por invitarme. Los vengo mirando por YouTube. ¿Qué bueno? Sí. Y mi viejo, miramos los sábados por ahí. ¿Los sábados? La repetición. Está como... Ah, el bastón. Sí, sí, miramos la repetición. No, no, en serio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Nosotros miramos con mi viejo los sábados. Los sábados lo vengo complicada, vengo complicada. Escuchá una cosa, te digo, a vos que estás del otro lado, ya empezá a compartir este video. Ponle like, suscribiste que es totalmente gratis. Suscríbete a nuestro canal. Somos la aplanadora. Mercho, la gente se empieza a comunicar. ¿A qué número? Comunicate al 3442-528635. Qué bailarín. Baja abre la música de una raca mamá que nos programa, ¿eh? No arrancamos más con el programa. No arrancamos más. Escuchá una cosa. Así de loco estoy. ¿Qué tenemos para regalar, Mercho? Y hoy tenemos de Vinoteca Alberti, Alberti 767, tenemos unos licores, unos vinos, ¿no, licores? Decime, ¿licor o vino? Decime ya. A ver acá a la cámara. ¿A cuál estás? Pará que estamos en vivo. Estamos en vivo, hijo. Ah, trae el destapador, trae el destapador que los corcho acá. De Vinoteca Alberti, ¿eh? Del amigo Nico. Bueno, ¿sabes cómo hacer? Ya quiero el primer, ya en este momento, ¿a qué número Sebastián llama la gente? 3442-528635. El primero que llame, ya le regalamos ese hermoso vino de Vinoteca Alberti. Ya quiero que se comunique la gente. Ya está llamando, ya está compartiendo. Rodrigo Agustín, ¿qué más tenemos en esta noche? Tenemos mucha música en vivo, por supuesto, que sí voy a entrar por acá, porque recién me hicieron, me retaron recién, me acabo de retar. No pasa nada. Vamos a ponerlos de acuerdo. Estamos acá, estamos allá. Agustín, agame señas, porque si no yo estoy como perdido en esta noche. Verán que esta noche arrancamos pulpa para arriba y el muchacho vino también pulpa arriba y no sabemos qué carajo vamos a hacer. Lo que sí, estoy seguro que lo tenemos a Pito, vamos a hablar con nosotros y ya en este momento le vamos a preguntar cómo estás, Pito, cómo te sentís. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por el corazón, de verdad. Gracias, Goro. A vos, a todos los chicos de la APLA, por la invitación. No le hagas caso a usted, loco. Vos venís acá. No, tiene pila para rato. Vos venís para acá y... Ahora sabés por qué lo echamos. Pero está en la APLA, ¿cuánto cobra ahora? No, para. Depacito, suavemente. Escuchá. Áplame cara maleta. Depacito, dulcemente. Ámame cara maleta. Seguito Delgado está con todo hoy, ¿eh? Está con todo. Y así me gusta tenerlo en este programa. Gracias por estar siempre en Chelo Delgado ahí. Rariotti, Chelo Records. Ahora yo me pregunto, ¿hay que desenchufarlo a Kevin o a Chelo? Exactamente, sí. Capaz que a Chelo. Totalmente, hay que desenchufarlo al amigo ahí. Che, muchísimas gracias a todas las firmas comerciales que auspician este hermoso programa. Muchísimas gracias de corazón de estar en el primer séptimo programa, Rodrigo Agustín. Ya quiero un comunicado. ¿A qué número, Mercho? 3, 4, 4, 2, 52, 86, 35. Che, pará, pero me gustaría que antes de que atienda, que por lo menos diga la pregunta, mínimamente. Hola. Hola. Vos, alejate el televisor, papi, hablame por teléfono. Me alejo el televisor, bueno. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Santiago. Santiago, querido. Ay, 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 ay. Santiago, llorado. Escuchá una cosa, Santiago, ¿con quién estás? Con mi familia, mi hijo. Tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Bautista. Bautista. ¿Con quién más estás? Mi suegro. ¿Cómo se llama tu suegro? Carlos y Alejandra, que se están por casar. ¡Ajá! Vamos, Carlos viejo, nomás. Qué ganas de amargarse la vida. Claro que sí, señor Mercho, pero bueno, no sé si decir lo lamento mucho o felicitaciones. Claro. Che, ¿por qué llamaste? Porque dice quien quiere en el vino para festejar. Y ya llamó, ya llamó otro. Ya llamó otro. Lola. ¿En serio? Muy bueno. No, mentira, papá. Escuchame una cosa. ¿De dónde sos, de acá de Concepción? Sí. Muy bien. Mercho, ¿cuál es la pregunta para, que era, Ricardo, era? ¿Cómo se llama? No, Santiago. Santiago. Santiago, que el amigo Santiago. Santiago, escuchá lo que te hace el Mercho. A ver, Santiago. Vamos con el... Ay, ay, producción. Ojo a las preguntas. No, se le prendió fuego a las neuronas. Bueno, el blender. A ver, Santiago. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? Rodrigo Agustín. Aparte. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es el animal que es dos veces animal? Es fácil. Habrás conocido varios, seguramente. ¿Puedo pedir ayuda? Sí, 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 sí. ¿Sabes que el tiempo estiraron? Te estiro la primera pista. Cinco. Cuatro. Es un animal. ¿Cuál es el animal más animal? Dos. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? Está a dos segundos que le corto el teléfono. Aviso. Aviso. La suegra. ¡Bravo, Santi! ¡Bravo! ¿Cómo van a aplaudir esta cosa? Saludos grandes a mi suegra también que está mirando con cariño. No pueden ser así. Santiago, querido. Te ganaste el vino, quedate con producción, que te toman los datos. No era la suegra. ¿No era? Sí, porque yo dije que era la suegra. Ahí nomás, porque yo quiero. Porque yo quiero que sea la suegra. Sí, muchísimas gracias, papá, a comunicarte. Saludos grandes. De nada. Chau, Santi. Chau, Santiago, querido. Espectacular. Rodrigo Agustín, vamos con vos. Me mató la respuesta. Che, usted en casa, usted en casa, perdónenlo, sean malos, perdónenlo, por favor. Él es así, ya saben. Es la esencia de él. La respuesta era el gato, porque hay gato y araña. Pero bueno, él dijo que era la suegra. Ahí va, ahí va. Hay que entender. Sentate, pituco, porque te tiene parado. Si fuera mi programa, yo estaría sentado, pero con mi programa de toda obra. Escuchamos una cosa, Rodrigo Agustín. Te escucho. Tenemos también, mandando un saludo grande a la familia Gómez, para el Dana, para Paola, para mis amigos los Poggi también, que tenemos una chiquita que está internada, no está internada, perdón, no está internada, está en Buenos Aires con un tratamiento que ya vamos a dar a conocer. También como ayudamos a Cami Garifo, también ayudamos a la gente que tuvo la mala suerte de que se le prenda fuego la casa, que han perdido todo. Todo, esta noche también tenemos un programa especial informando a la gente de lo que está pasando con esta nenita que dentro de poco cumple tres meses. Tenemos el CBU ahí en la pantalla. Si querés ayudar, ya vamos a explicar bien lo que pasa con ella y Concepción Uruguay a la hora de ayudar. Rodrigo, ¿qué es la gente de Uruguay? La gente de Uruguay siempre, toda la vida siempre fue muy, y será, y será muy, pero muy solidaria. Así que por eso estamos muy tranquilos y por eso estamos compartiendo esta información que es de suma necesidad y aquí abajo tenemos el CBU para empezar a ayudar a esta gente que nos necesita con mucha, pero mucha urgencia. Ya vamos a dar los datos de la mamá, el papá también, lo vamos a poner en el graph, así que quédense tranquilos. Un saludo grande para todas las familias, el aplauso gigante para ellos, toda la fe. Y crean que en Dios lo va a dar una mano como también lo digo acá a Cami Garifo. Así que un saludo gigante para vos. Chelito, tiramos la cortina que tengo acá para decirte. La gente de Alberti tiene para regalarte también para vos. ¿Qué cosa, Mercho? Tenemos más vinos de Vinoteca Alberti. ¿Y qué más tenemos, Mercho? Tenemos Ortopedia Loer, un par de plantillas de descanso. Y después tenemos acá los amigos, acá a la vuelta, Almacén Wasabi. ¿Dónde? Que va a sortear un chocolate familiar. Almacén Wasabi. Che, por fin algo dulce en la noche, algo dulce. Y si querés más dulce, lo tenemos al amigo de Nettipostres. ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso para Nettipostres, por favor! ¡Aplauso en arriba! Marti Nettip, bravo, Mati. Gracias, Almacén Wasabi. Aquí en Alberti Esquina, Lucas Píriz. Y también gracias a Nettipostres por estar siempre con nosotros. No solamente aportando los premios, sino también aportando esa risa. Escuchá, escuchá. Che, bueno, escuchamos una cosa, Milton. Sí, tengo feo. Me gustaría conversar con el invitado un ratito en esta noche, antes de empezar con la música en vivo. ¿Te parece? Bueno, yo primero te digo una cosa. Vos empezá a compartir este video. La gente se comunica, nos manda la imagen mirando la planadora a través de YouTube y de Facebook. ¿A qué número, Mercho? 3-4-4-2-5-2-8-6-35. Escuchamos una cosa, vamos a charlar con él. Pero antes, vamos a una tanda. Cortita, cortita, cortita la tanda. Nos acomodamos y enseguida volvemos con más La Plata TV. ¿Qué te parece, señor director? ¡Vamos! 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 ¿Quieres estar en armonía con tu cuerpo? El cambio es de adentro hacia afuera. Ro Hernández te ofrece la confección de un plan alimentario acorde a cada paciente y su seguimiento en el consultorio. Además, la elaboración de las viandas diarias para garantizar la correcta porción de los alimentos que necesitas ingerir para lograr el equilibrio en tu cuerpo. Licenciada Ro Hernández, es sinónimo de bienestar, equilibrio, armonía, salud y frescura. Realiza tu consulta al número 154-84-993. Si querés verte y sentirte bien, hay un solo lugar en el que podés confiar. Mariela Yab, Centro de Estética Facial y Corporal. Tratamientos faciales, radiofrecuencia facial y corporal, punta de diamante, lipoláser, masajes reductores, tratamientos contra la celulitis y la flacidez, tratamientos de peeling. Años de experiencia avalan la efectividad en nuestros tratamientos. Reservá un turno al 155-22-414. O seguinos en nuestra cuenta de Instagram para ver todos nuestros trabajos. Mariela Yab, Centro de Estética Facial y Corporal. Ortopedia Colón te ofrece el mejor asesoramiento para alquilar o comprar elementos ortopédicos. Productos de neopren, tobilleras, gemeleras, rodilleras, musleras, fajas vallenadas, fajas post-operatorios, correctores de postura, colchones anti-escara y muchas cosas más. Elaboramos plantillas a medida previo estudio digital de la pisada. Visitanos en San Martín 611, Colón. Teléfono 03442 1547 9209. Ahora sí volvemos de la tanda publicitaria, 21 horas, 13 minutos en toda la República Argentina. Y aquí estamos con lo prometido en esta noche. Bienvenido, señor Pito Monsalvo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, bonito. ¿Qué me lo dejó hablar? ¿No lo dejó hablar toda la noche? No, pero me divierto, me divierte mucho el programa de ustedes. En nombre también de un grupo de la ciudad, gracias por el espacio, por hacer la difusión de los temas de nosotros, por invitarnos. Y nada, un placer. Quería estar acá, quería estar, esperaba la invitación y bueno, acá estamos. Yo te quería traer antes, pero esto no querían. Ya, ríganse, si saben que es verdad. Yo sabía que vos te rías porque tenías algo atrás que te estaba molestando. Bueno, gracias por decirnos que sí. Mandale un saludo para uno que pegó el faltazo en el día de hoy. Ah, se ha hecho peludo. Mandale un saludo para Santi Chabrando que te está viendo. Santi Chabrando que me mandó mensaje desde el domingo, el sábado, no sé qué, y no está acá. El jefe. ¿Qué pasa? La vamos a romper, dijo Santi. ¿Qué pasa? Está ausente ahí en la parte de las luces. Así que bueno, Santiago. Y que tiene plata, hace lo que quiere. ¡Apa! Perdiste el presentismo, te aviso. Te voy avisando desde ya. Una falta. Bueno, Pitu, muchas gracias, como te decía recién, por decirnos que sí en esta invitación. Y vamos a arrancar con los saludos que tenemos en las redes sociales para vos. Sebastián, estoy con vos. Bueno, a ver, tenemos algunos saluditos acá. Máximo Romero. Rita Gómez Asker dice... Esperamos un punto. Esperamos un punto. La gente puede pedir las canciones a Pitu ahí a través de las redes sociales. Claro. Así que empiezan a pedir las canciones que el loco tiene de todo un poco. Rita Gómez dice... Pitu, quiero esa chica. Muy bien. ¿Cuál es toda la que está ahí atrás? ¿Cuál? No, no digas que hay chicas porque después se complica. Es Pacinomo. Teresa Angélica. Saludos, Pitu. Daniel Rosendo. Sandra. Coroco. Aranda. Para su venite, su grande. Daniel Rosendo Castro. ¿Es ese? Coroco. Ese mismo. Ese mismo. Quiere cantar con nosotros. Bueno. ¿Tenemos más? Tenemos un par de saludos más, pero... Porden un poquito más de énfasis, si vos querés. Pero escuchame una cosa. Pará, pará, pará. Fiorelli. Fiorelli, la gente de Ensenada, La Plata. Ahí va. Para mis primos... Salud, corrense. Los dos oscuros. Corrense a los oscuros. Para mi gente querida de La Plata, Ensenada, para mis primos, para Candela, para mi tío Hugo, para todos. Un saludo enorme. Los quiero un montón. Gracias. Escuchame, ¿qué está tomando locutor en esta noche? No, hoy vine... ¡Agua sucia! Hoy vine... ¡Gatero! No, porque... Hoy veo que por ahí hay medio que... ¡Limón! Hoy me serví un té manzanilla frío a las rocas. ¡Valbulina palmercho! Suavecito. ¡Un verdad le pusiste! Un máxima compresión. Tranqui por ser marches. Sí, escuchame una cosa. Ya estamos con Pitu, pero decime a qué número manda la foto la gente que está mirando. 3, 4, 4, 2, 52, 86, 35. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Al final del programa vamos a sortear con toda la gente que mande fotos, que el director lo va a mandar en pantalla. Vamos a hacer un sorteo porque tenemos un número de todos y se va a ganar, ¿qué cosa? Y tenemos... Una torta de manzana. ¡Apa! Bien, bien. Ya vamos a ir a esa parte. Esperá un cachito, esperá un segundo. Mirá, si quieren tortas de manzana tienen que pedírsela a Agustina. Si quieren tartas de manzana se la piden a Pitu. ¿A quién se la pedimos? Bueno, tortas de manzana a Agustina Díaz. Ahí saludo para Agustina Díaz. Y si quieren tartas se la piden al Pitu. Che, ya es como que entramos demasiado en confianza, me parece, ¿no? Me parece. ¿A vos te parece? Che, bueno, basta de chachar. Escuchame una cosa. La gente se comunica. ¿Qué número, Mercho? 3, 4, 4, 2, 52, 86, 35. Sebastián Tito Monsalvo. Usted mira allá delante, no me dé bola. No me gusta tenerte ahí atrás. Usted mira ahí la cámara nomás que... Este, Sebastián Monsalvo. Después de contar a la gente que por ahí no sabe, gente que tenemos de todos lados, que está mirando, ¿de dónde es usted? ¿Yo? Sí. De Salta, Metán. Metán, provincia de Salta. La única provincia que no camina. Exactamente. Ah, muy bueno. Ah, muy bueno. Algo que suma. Muy bueno. Gracias. No, no es chiste que tiró. Escuchame una cosa. Sebastián, ¿hace cuánto que estabas incursionado en la música, en el canto? Y bueno, no, tengo 34 años. Vine a los... Se cayó la sota. Sí, no, no, tengo, tengo 34. Vine cuando tenía la edad de 8 años y... Haceme el favor, no lo miren, mirame esa cámara. No, sí, estoy mirando. Adivinando estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por favor. No lo inviten la próxima. Acá estoy. Continúe, continúe, continúe. Vine a la edad de 8 años y bueno, mi abuelo tocaba la guitarra y me gustaba ahí tocar la guitarra y... Primero molestaba y después mi abuelo me dijo, bueno, quería aprender a tocar, sentate acá y tomá la guitarra y yo te iba a enseñar. Y ahí arranqué a los... Así que a los 8. 8 años. 8 años. Sin faltar respeto, ¿qué? Pero qué pingazo el abuelo, ¿eh? Nunca decís, mijo, usted tiene que agarrar la pala, revocar, se saca, no, no, no. Jamás, jamás. Sebastián. Ahora, agarrá la guitarra y hacelo... Nunca le dijiste... Claro. Hola. No, 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 pero no. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? Che, no, no, yo... Horrible. Escuchame una cosa, Sebastián. Una canción de esa época que te haya gustado, que te haya marcado. Esa época. Se te cayó una sota recién lo acabas de decir, Mercho. Pero bueno. Una cancioncita, salita, lo que vos quieras. O sea, vos decís algo con lo que yo he aprendido, por ejemplo. Claro, claro, exactamente. Y mi abuelo, por ejemplo, o mi viejo que cantaban, era folclore y... Por ejemplo... Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en... Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día ya de aquí a mi lado Sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo regresar Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga ¿Se aprendió con eso? No me acordaba la lista Esos aplausos siempre fuertes y bien altos Bien altos Que lindo, que lindo, a los 8 años, Pito, que lindo Si, ahí arranqué, después pasé con un gran maestro de guitarra Que los folcloristas me van a dar la razón Que fue Edgardo Taborda Falleció muy joven Nuestro querido amigo, gran guitarrero Viajó por todo el país Acompañando a los mejores Y, por ejemplo, él me enseñó una polca Por ejemplo Cuando la ilusión es camalote Que va por esas aguas Jogando a la deriva Cuando la esperanza es un islote Donde cuervos y carachos Hacen pronto su guarida Llora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, Mamboreta? Y el Mamboreta, como negando Su cuerpo está balanceando En la cresta del Sousa Costera Se haibó en flor de la ribera Leñadora y la bandera Hija fiel del Paraná Costera No es pereza en la escollera Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Que la lancha maderera Tal vez nunca Volverá ¡Bravo, Pitu! ¡Qué lindo! Así empezamos a recorrer la vida De Sebastián Pitu Monsalvo Mirá con lo que está aprendiendo ¡Ale, conchame, el balbo! Esto es cultura pura ¡Qué lindo! La verdad que me pone muy contento Si bien hace mucho tiempo Que te conozco Quiero saber Primero que nada Cómo Siendo tan amante del folclore Empezaste con el mundo de la cumbia ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se formó? ¿Gracias a quién? Sí Veía venir esa pregunta Porque obviamente Que la mayoría de la gente Por ahí me conoce No tanto en el folclore Sino por sentimientos Que hace 15 años Ya estamos con Con mi querido grupo Al cual amo Con todo mi corazón Pero creo que vos Me vas a entender un poco Si bien Somos amante De toda la cumbia Pero apareció alguien En escena Que rompió con todos los moldes Y fue Leo Mattioli Y ahí empecé yo A descubrir La cumbia Empecé también A descubrirme también En la guitarra A descubrir mi oído De Porque hasta esa edad Por ejemplo Yo tenía 14 años Sí, Rodrigo A esa edad se descubría solo Más o menos Tenía 14 cuando Y no sigue haciendo Se sigue descubriendo Y venía con maestros Venía con profesores Y era fácil Él se largó solo Nomás Y un día agarró Y no paró más No me digás ¿Me podría cortar el micrófono por favor? Es la parte en serio Del programa ¿Cómo puede permitir Que este espécimen Haga esas cosas al aire? No se puede Y tú Discúlpeme Discúlpeme Antes que siga Le quiero decir Me encanta Cómo acaricia La guitarra Me encanta Gracias No, no, como toca La verdad Lo quiero decir Que lo admiro un montón El swing que le da la guitarra La pasión Que le pone a usted Cuando está cantando Una chacarera Una samba Lo que fuese Lo digo de corazón Lo miro por ahí He ido a sus peñas Y le pido las canciones Que realmente me gustan Y es como He visto muchos folcloristas Pero el sentimiento Que usted le pone a eso Cada nota que cambia Cada pasaje que hace Lo que sea La guitarra está Ojalá de nosotros Le pase eso Dios quiere y lo bendiga Que lo tenga en la gracia Que le pase eso El Manco Escalante Saludo a Manco Saludo a Manco Pero no, fuera de joda Lo quiero felicitar El aplauso gigante Para usted Porque me encanta Vamos Pitu El sentimiento Y la pasión Que le pone a tocar Gracias Kevin Gracias Bueno Ahora Ahora si te voy a dejar Que termines De responder mi pregunta Decía que Uno venía con profesores Y de repente Empecé a escuchar Leo Mattioli Y empecé a agarrar la guitarra Y decir A ver Quiero cantar esta canción Y me daba cosa Ir a decirle al profe A Egardo Por decirte Egardito Pasame un tema De Leo Mattioli Porque me iba Viste No era Entonces empecé Por ejemplo Tú le robaste al sol Su brillo y su calor Y al cielo con tu mirada Romántico con Pitu Monsalvo Te robaste su color El aroma de una rosa En tu pecho se quedó Y tu sonrisa de niña Me lleno el alma De ilusión Y a mí me robaste El corazón No te has dado cuenta De eso Si supieras Que te daría En mi amor Y en cada beso Y mucho más que eso Y mi amor imposible Mucho más que eso Bravo Bravo Pitufo Pitufo Bueno Gracias La verdad que nos está Engalarando como siempre Digo con su presencia Bueno Ahora la última pregunta Que tengo para hacerte Es que es una pregunta Que nunca te la hice Te la podía haber hecho Personalmente Pero nunca la hice ¿Por qué en los comienzos De sentimientos? La guitarra era criolla No era eléctrica La había un mango Era Claro Era electroacústica Era con cuerdas de acero Una guitarra que yo tenía Y después se me quebró Y no la pude arreglar Simplemente por eso Nada más Me duele en el alma Era la guitarra que tenía Entonces arranqué con esa Y después bueno Pude comprarme La primera guitarra eléctrica Y después cambiarla Y mejorar Y como siempre Ustedes saben que están en esto Que hay que ir siempre invirtiendo Aparte te compras algo hoy Y dentro de 3, 4 meses Ya tenés que estar pensando en renovar Y bueno Pasó eso Y me sigue pasando hasta el día de hoy Acá Pitu y Renovar Quieren robar de un montón de cosas Pero bueno No se da Por ejemplo El cantante Del Duiro Está quedando poco hilo En el reel Señoras y señores Si estás mirando Comunicate a qué número Mercho 3, 4, 4, 2, 5, 2, 8, 6, 3, 5 Compartí el video Que estás mirando A través de Facebook A través de YouTube Escuchame una cosa Rodrigo Agustín Venite para la barra Venite para la barra Un cachito Venite para acá Venite para acá Voy, voy Permiso Voy para allá Acá está ahí No vengas acá atrás A que vengo no A que vengo tanto no Porque si no Soy muy cabezón yo ¿Quién os pisa en este momento Mercho? ¿Quién os está pisa en este momento? Pinoteca Alberti Alberti 7, 67 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay más perder con coca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay más perder con coca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, escuchame una cosa Antes de seguir con la música Vamos con un premio más ¿Qué te parece? Necesito un llamado al aire más Y después vamos con Pito Monsalvo Y toda la música Y empezá a pedirle las canciones a Pito Que para eso está en esta noche Para complacerte No solamente a nosotros Sino a vos también Que estás del otro lado Escuchame una cosa Mercho Sí Tenemos una consigna La que vos quieras Tirámela ya Tenemos otra consigna Que dice ¿Cuántas unidades son dos pares? Muy bien Comunicate que número 3442-5286-35 Muy bien Escuchame una cosa Compartí el video Mandá una foto Y enseguida Vamos a hacer un sorteo Rápido Sí, tenemos a Malair Hola Sebastián Contento a usted Hola Espectacular Hola Hola a todos ¿Cómo están? Ya me imagino Qué bien Mirá que está por cantar El Pito ahora Me parece que yo conozco Esa voz ¿Cómo están todos? Hola corazón ¿Cómo te va? Me decís tu nombre Por favor Me gusta Me gusta Alboros Que ya me conozcas Ay Yo también te conocí Picorona Hace dos semanas Te confundí Eso quiere decir Que te extraño Escuchame una cosa ¿Me decís tu nombre Por favor? Vamos a organizarlo Porque si no Exactamente Vamos a preguntar Primero que nada Tu dulce nombre Corazón Hola Zulma Para todos Hola Zulma Bienvenida Un aplauso grande Para Zulmi Bienvenida A esta séptima edición De La Plata TV Zulma Gracias ¡Chequen el llamado! Pitu Acariciame Como acariciás Esas cuerdas Por favor Salí de ahí Maravilla Salí de ahí Maravilla Hola Zulma ¿Cómo estás? Papa Cambió la voz Le puso como ¿Cómo estás Zulma? ¿Cómo estás? Ay Con esa voz Pareces El que Están los actos Feronistas Como Esta noche Duerme afuera El pecho A comerla Espero que no estés Mirando Agustina Pitu Hola ¿Cómo estás Zulma? Bien ¿Vos? Bien Bien Gracias Ay Mirí que están Azul Con las que son Las tatas de manzana Azul ¿Querés encargar una? Viernes, sábado, domingo Ya estoy vendiendo La de manzana Pitu Monsalvo ¿Qué dice? ¿Cuál quiere? A mí me gustaría Que haga de banana Tadrota Hay de pepino también ¿Hace de pepino? ¿Hace de pepino? De pepino ¿Sabés qué pasa Con esta persona Pitu? El pepino Es afrodisíaco Si no le gusta La torta de manzana Puede tener problemas legales Ojo ¿Verdad arriba? Escuchá Zulma Vos que estás al otro lado Me vas a entender ¿Sabés lo que descubrí Que hace poco? Sí, decime Es que el pepino se come Perdón ¿Cómo? Hace poco Dios Vos lo comés Pero no con la boca ¿Cómo me lo sé ¿Cómo bien? Escuchá Zulma Me acordé de vos Me acordé de vos Zulmi Porque el otro día Fuimos a una verdulería ¿Viste? Cuando le fuiste a pagar A Neumann Sí Sí, sí Y fuimos con el Pitu Sí, yo también Fuimos con el Pitu Monsalvo A una verdulería ¿Te acordás Pitu Que fuimos otro día? Agarramos y decimos Che, bueno Vamos a comprar Bananas ¿Viste? Fuimos entonces Y agarramos así Le pedimos Queremos dos bananas Y dice el verdulero No, no Acá es de a tres Y el Pitu me dice ¿Qué hacemos? ¿La comemos? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios! Sí, así nos dijo O no Yo conozco un cuentito No sé si quieren que se los cuente Decime No, por favor Mientras no sea tan largo Zulma Le va a cantar igual Dice que va Dice que pasa Un muchacho por una verdulería Y dice Al que roba mandarinas Yo me lo gancho ¿No? Entonces El chico roba mandarinas Roba mandarinas Porque era medio Kevin ¿Viste? Que le gustaban que lo Ah Ah, no No era por lo de la bruta No, no Todos hemos tenido algún Yo en un chiquito Me acuerdo una vez Robé en media hora Pero No Vamos con la consigna Zulma Bueno Esperá un poco Chico Entonces Chico roba las mandarinas Y entonces El verdulero Hace lo que tenía que hacer Dice Porque Con el cartel Dice Ay Bueno Pero Te estás olvidando De los huevos Dice Porque voy a llevar Un poquitito De banana Un poco de manzana Entendés ¿Se entendió? Zulma, gracias No a lavarte las patas Zulma Cortale Chao 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 Bañate Fuerte el aplauso Para Zulma Bravo Zulma Bravo ¿Qué se dan cuenta Que cualquier cosa Del Kevin Plata, miedo, vergüenza Nunca tuvo hermano Esta madre que los retiró El tema que por ahí A Zulma Me dio que se le sale La chaveta Tenemos que tenerla ahí Al margen Tenemos que tenerla ¿Viste? Tenemos que tenerla térmica Hay huevosita Pá, bajamos la térmica Señoras y señores Comunicate ¿A qué número marchó? 3, 4, 4, 2, 5, 2, 8, 6, 35 Estamos en vivo Estamos en vivo A través de la planadora En YouTube y en Facebook Señoras y señores Basta de palabras Él es Morocho Saltenio Entre Riano Uruguayense Hace torta Las come Se vio que se está probando Mucho el producto Está probando mucho Está no Él es Sebastián El Pitu Monsalvo Vamos Pitu Muchas gracias Vamos a presentar esta canción Que grabamos unos días antes de que empiece la cuarentena Y amor maldito para todos ustedes Con guitarra Acústico Duele ver Que con frialdad me has engañado Duele ver Que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel Tan cruel que ya no siento el corazón Me enamoré De esa cara de ángel Que fingiste ser Que fingiste ser Creí que de mis sueños Eras la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor Siento que todas me van a hacer lo mismo Me desquito la mujer Que sin culpa Que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer Porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer No se acerca a mi con buena intención Y he llorado tu amor maldito Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Y he llorado tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Y he llorado tantas pero tantas veces Que ya no me quedan lágrimas Ay mi vida Sentimientos, el corazón Acústico Y he llorado tantas veces Y he llorado tu amor maldito Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Y he llorado tantas veces Y he llorado tu amor maldito De Pitu Monsalvo Que nos está engranando con su presencia En esta noche Pitu A partir de este momento Te vamos a dejar un espacio libre Para que vos Elijas los temas que quieras Y le regales Las canciones que quieras A tu familia A toda la gente que te sigue A esa cámara Muchísimas gracias Entonces lo dejamos con ustedes Gracias El último programa de La Apla TV El señor Sebastián Monsalvo Con todos ustedes Muchas gracias Vuelvo a repetir Que es un placer estar acá En su programa Ojalá la gente entendiera Y pueda valorar Todo el esfuerzo que hay Detrás de cámara Mucha gente trabajando Para que esto salga Para que ustedes tengan algo De alegría, de música En sus casas En sus hogares En estos tiempos Donde no nos encontramos Así que bueno Soy Pitu Monsalvo Cantante de Grupo Sentimientos Y le voy a regalar Otra canción que grabamos también Hace muy poquito Y se llama En peligro de extinción Y dice así Me voy pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era inhumano Pero era inhumano No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero De un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Y se renueva en el mundo Te perdiste De un 14 de febrero De un 14 de febrero y a ver si lo canten en sus casas y acá la gente que está escuchando, mis amigos, van a cantar conmigo. Perdona si te estoy llamando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento sé que estás con alguien que no es el momento pero hay algo urgente que decirte hoy que estoy muriendo, muriendo por verte agonizando, muy lento y muy fuerte No, no, vida, devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir en la vida devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor Y si se acuerdan también en un disco grabábamos Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame poder robar tu corazón robar tu corazón hacerlo tan mío hacerlo tan mío Y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame Y quiero que sepas, amor, que aunque no esté más a tu lado Siempre, pero siempre te voy a amar Cumbia, cumbia, cumbia Déjame intentar Bravo, Pitu Pitu Monsalvo Sebastián, tenemos algunos saludos para Pitu en las redes sociales, por favor A ver, tenemos varios saludos Chiquitrulo Ay, Juan Pigavino Oh, guarda tosca Se me derriten los botones de la camisa, Pitu Mi amigo Juan, mi amigo Linda Bueno, tenemos varios Rita Gómez Pires, esa chica Esa chica, ya lo va a hacer Esa chica ¿Cuál es ella, Pitu? Esa tiene ganas Facu Menta, el amigo Facu Menta Ahí de la única Facu Comenta qué? Belleza Gurises Facu Comenta qué? No, Facu Menta Ah, Facu Comenta El amigo Facu Menta ahí Perdón, perdón Escuchame, un saludo grande para Sebastián Bofeli Que está mirando Sebastián Bofeli también Que estaba conectado recién Baterista y creador de qué personaje Así que un saludo grande para yo Que junta ahí, dijo Che, escuchame una cosa Sebastián Pitu Monsalvo ¿Estás bien? Excelente ¿Tenés sed? Sí Bueno, si tenés sed Tenés que ir a dónde, Mercho ¿A dónde tenés que ir? Vinoteca Alberti Alberti 667 Del amigo Nico Muy bien, saludos para la gente Me pongo por acá, señores No sé dónde estamos Quiero mandar un saludo grande A Laura La gente de Placasec Para mi amigo Fabián Que está en Concordia El papá está pasando Por un momento Bastante medio malo Pero un saludo grande Para vos, negro Para toda tu familia Para Laura también Y para la empleada de Laura Que pidió que le mandamos un saludo Así que un saludo gigante Para todos ellos Escuchame una cosa Tengo otro saludito ¿Puede ser? Decime Para el amigo Ubito Aldaz de Colón Para el Club Util Masculina Y en este caso Club Util Masculina 15 Para él le mandamos un beso gigante Escuchame una cosa ¿No se dieron cuenta de algo? Ajá ¿Qué pasó? ¿No se dieron cuenta de algo? No Mirenme bien ¿Te miró? ¿Metiste el pantalón nuevo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo Kevin! Yo te voy a contar Pitu Decime Vamos en el séptimo programa Y esta es la primera vez Que cambia el pantalón El amigo Así que tenemos que felicitarlo No me entraba a los otros Mío No me entraba a los otros Te va a pasar Mirá Yo se rompí las redillas ¿A quién le habrás cagado? Estaba complicado Pará Parqué siempre Parqué boludo Tiendas Vale Voy el gorgo boludo Estas acá se están riendo Mirá Plata en miedo Nunca tuve Y gracias a Dios La policía Nunca me llevo a ningún lado ¡Vergüenza! Nunca tuviste Tampoco tengo vergüenza La madre que los reparió a los dos Mirá Escuchame una cosa Señor director ¿Qué te parece? Vamos a una tanda publicitaria En seguida ya volvemos con el señor Pito Monsalvo Quieres estar en armonía con tu cuerpo El cambio es de adentro hacia afuera Ro Hernández Te ofrece la confección de un plan alimentario acorde a cada paciente y su seguimiento en el consultorio Además, la elaboración de las viandas diarias para garantizar la correcta porción de los alimentos que necesitas ingerir para lograr el equilibrio en tu cuerpo Licenciada Ro Hernández Es sinónimo de bienestar, equilibrio, armonía, salud y frescura Realiza tu consulta al número 154-84993 Si querés verte y sentirte bien, hay un solo lugar en el que podés confiar Mariel Ayab, Centro de Estética Facial y Corporal Tratamientos faciales, radiofrecuencia facial y corporal Punta de diamante, lipoláser, masajes reductores Tratamientos contra la celulitis y la flacidez Tratamientos de peeling Años de experiencia avalan la efectividad en nuestros tratamientos Reserva un turno al 155-22-414 O seguinos en nuestra cuenta de Instagram para ver todos nuestros trabajos Mariel Ayab, Centro de Estética Facial y Corporal Ortopedia Colón te ofrece el mejor asesoramiento para alquilar o comprar elementos ortopédicos Productos de neopren, tobilleras, gemeleras, rodilleras, musleras, fajas vallenadas Fajas post-operatorios, correctores de postura, colchones anti-escara y muchas cosas más Elaboramos plantillas a medida previo estudio digital de la pisada Visitanos en San Martín 611, Colón Teléfono 03442-1547-9209 Aquí estamos de nuevo, no nos fuimos todavía Estábamos acá firme como el rulo de estatus Con el amigo Sebastián Pito Monsalvo que está con nosotros Engalándonos con su presencia en esta noche Bueno, escuchamos una cosa, seguí comunicándote con nosotros para seguir ganando premios Sebastián, le accedí al número ya en este momento, por favor 425286-35 Escuchamos una cosa, vamos con una preguntita, tenemos un regalito por ahí, decime vos A ver, vamos con esta pregunta Hoy vamos a sortear dos en uno Vamos a sortear Bien, bien, me gusta eso Dos postres de Neti Postres del amigo Mati Martinetti Y de Almacén Wasabi, un chocolate familiar Es grande los vecinos acá siempre jugando siempre nosotros Te digo la consigna, Rodrigo Dale, me gusta ¿Cuántas unidades son dos pares? ¿Cuántas unidades son dos pares? Que no pare, claro Que no pare, son dos pares ¿Cuántas unidades son dos pares? Los chicos bailan conga Conga, conga, conga Las chicas bailan conga Conga, conga, conga Los chicos bailan conga Conga, conga, conga Las chicas bailan... Vas cruzado, vas cruzado, Rosalía Vas cruzado, vas cruzado Estás en contramano, Rosalía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos como locos Escuchamos una cosa Qué grande, fuerte el aplauso para Chelo Record Papá, está como locos Chelo Record Escuchá, antes de ir a la consigna ¿Dónde se comunica la gente, Mercho? 3442-5286-35 Escuchá una cosa Señor director Está pasando las imágenes de la gente Que está mirando el programa Soy grande para todos Qué lindo, qué lindo Un momento, estamos cruzando Escuchá una cosa Empezá a comunicarte con nosotros Empezá a compartir el video Que tenemos muchos premios Para dar toda esta noche Antes, al señor musicalizador Le voy a pedir el tema de Cortina Mío Para Morita Hola, hola Para Tommy Hola, hola Hola, hola Hola Hola, con quién tengo el gusto Ah, escuchá una cosa Esa a vos ya la conozco Ya la conozco ¡No! Te doy el privilegio El jefe ¿Quién es? Te doy el privilegio Bueno, el privilegio, listo Ya vengo No, 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 sea malo No, no, no ¿Qué? No, no ¿Qué estás por hacer? Para acá, Chito Para acá, Chito Para que me saca el teléfono Para acá ¿Qué estás por hacer ahí? Hola, Reini ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí te saludan los chicos Hola, Reini Hola, Reini Todos los que pongan al Wumpi ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? ¡Qué fina al Wumpi! ¿Cómo? Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Reini! ¡Hola, Reini! Hola, Chito Decirle, ¿cómo les va? ¡Hola! ¡Hola! ¡Reini! Saludos grandes para Morita También está mirando para Toto Hola, Reini ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Molestando Mirando el programa Che, ¿por qué no viniste vos? ¡Qué raro! ¡No me dejaron! ¡Bien! ¡Bien! Me gusta que seas sincero Me gusta, me gusta, me gusta ¡Tensión! Ya sabemos quién manda Y ya me conocen Tampoco les voy a mentir Ah, lo puedo cortar Usted sabe que he perdido el presentismo, ¿no? Y eso se descuenta el fin de mes Y bueno, no pasa nada Que quiero enviarle un saludo enorme al Pitu Que la está rompiendo completa ¡Para, Joaquina! ¡Pasito! ¡Tensión en la casa del jefe! Hace lo que quiere Llame y que deje alguna porcioncita para probar mañana Y la hacemos la cura y la semana que viene ¡Apa! Me gusta, me gusta Tengo una que me quedó ahí de la semana pasada La tengo en el auto Yo sabía que venía mangaso Yo sabía Santi, te mando un abrazo, amigo Yo me contaba el presentismo Es bueno, es bueno Santi, querido, gracias por la invitación a vos y a todos los chicos, hermano Dale, Pitu Mil disculpas que no pude estar ahí hoy Pero lo estoy mirando y me estoy divirtiendo junto con ustedes Las caras largas de tus compañeros No No, me imagino, me imagino Estaba por cortar y no me dejaron El tipo se disculpa en vivo y está bueno Bueno, ya está, listo Gracias, Santi Bueno, nos vemos Que terminen bien Chao, Santi Chao, Santi Te extraño A palmas, amigos, para Morita Vamos Para Morita que está mirando Lo baila, Pitu, Gonzalo Escucha una cosa, que programón tenemos esta noche La gente se comunica, ¿dónde, Mercho? 3442-5286-35 Querés pedir un tema, pedilo también A través de YouTube y Facebook Estamos como, ¿qué, Mercho? Grupo La Planadora por YouTube Y Facebook La Planadora Escuchá, si también nos quiere etiquetar en Instagram Grupo La Planadora Muy bien, muchísimas gracias Rodrigo, voy con vos Ya, escuchá una cosa Vamos a ir con un Necesito un llamado ya Un llamado ya En este momento te ganas un premio Y seguimos con Pitu Monsalvo ¿Les parece? Dame un llamado ya El chelo delgado ¡Fuera! Escuchá una cosa Repetime la preguntita, Sebastián Así la gente se comunica con nosotros ¿Qué premio se lleva? ¿Qué premio se lleva? Se llevan los postres de Neti Postres Y el chocolate familiar de Wasabi Almacén ¿De dónde? Wasabi Almacén Alberti Lucas Pires Bueno, Sebastián, decime la preguntita rápido ¿Cuántas unidades son dos pares? ¿Cuántas unidades son dos pares? Fácil, fácil, es fácil Un montón Vamos llamando Necesito un llamado ya Un llamado al aire ya Así seguimos con el señor Sebastián Pitu Monsalvo en esta noche Bueno Mientras la gente se comunica ¿Le puedo hacer una preguntita más? ¿Le parece a usted o no? Te aviso, perdón Perdón que no interrumpa Si llega a llamar a este Corta la música, Pitu Así nomás Salos grandes para mi familia Para Emita Para mi Tati Salos grandes Escuchá una cosa Sebastián Pitu Monsalvo Acá estoy El espacio de usted ¿Sí? El loco te quema así de entrada De una o de una No le importa nada Bueno, me permite hacer una preguntita más Para seguir con el show Si a usted le parece ¿Eh? ¿A usted le parece? ¿Está chequeada la pregunta que va a hacer? Sí, sí Está súper chequeada Porque es una de las preguntas Que le hacemos a todos los artistas Que vienen a visitarnos Llamado Llamado, llamado Tenemos llamado Ahora sí, ¿ves? Mercho, usted contesta Hola 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 Hola, ¿cómo te va? Hola, sí ¿Quién habla? Pitu Te habla Vos sos fan mío, Pitu Apa Yo soy fan tuyo Ah, esa voz la conozco Está rota, segura Esa voz está rota Voy a decir Una voz tomada Pitu Viene de un embotellamiento Vos sos el Viene de la vida Viene de la vida Vengo a tu viña Tierra querida Vengo a tu viña Tierra querida Sos el que yo creo Sos el que yo creo El que todos creemos El que se le derriten los botones Apa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, escuchame Buenas noches ¿Quién tiene el gusto, entonces? Lentos en la noche de martes Acá te habla Juanpi Te habla Juanpi ¡Vamos, Juanpi! ¡Juanpi! ¡Vamos! Impresionante Impresionante Solo ahí con la guitarra del amigo Qué grande Tengo la pista Tengo la pista Juanpi, querido amigo ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo te quiero, Pitu? No me mandaste mensaje por las tortas, Pitu Me tenés que mandar a mí Tenés razón Tenés razón Tenés razón Denuncia en vivo Tirame un mensajito ahora ¿Para qué día tenés? Querés una Tensión Aparte con todos los mensajes Que me han llegado esta semana De lo que va de la semana Con la gente como habla en esta ciudad ¿No me vas a mandar vos por una torta? No, no, ni hablar Yo también me enteré Me enteré de muchas cosas Y vos sabés que por eso ni te escribí a mí ¿Qué bueno que va a ser, amigo? ¿Qué va a ser? La ciudad habla La noche habla La noche habla ¡Guárdate, Juanpi! La noche habla Ahora, guardate 15 días por las dudas, amigo No, tranqui Tranqui, tranqui No pasa nada ¿Qué pasó, director? ¿Qué pasó? Lo escuché ¿Qué pasó, señor director? Pará, pará, pará Tensión en el control Vení vos, vení vos Vení vos Vení vos Vení vos Seguí mi con esto Che, que se le acaba el pulso a Juanpi Escuchame una cosa Control en vivo Él tiene un micrófono acá A ver si me enfocan Tiene un micrófono acá La tiene A ver si te un poquito de chalina ahí Tiene un micrófono Y se le escapó ¿Qué es lo que dijo, señor director? No, no, se andaron No, no, se andaron Algo de que Tu mamá se acuesta con tu papá Algo de eso dijo Algo fuerte fue Algo fuerte Che, escuchame una cosa Escuchame Lo tenemos a Juanpi en línea Ah, está bien Pero se te quiere ¿Todavía estás ahí, Juanpi? Hola Sí, estamos acá Ahí está Te podemos saludar, Juanpi Nosotros Te podemos saludar nosotros Que somos los conductores Los tipos serios Los tipos serios Claro, como que Cualquier cosa le seguían Por privado Después, viste Yo te quería saludar Un saludo Un saludo grande Para el locutor Que está ahí Gracias Gracias, gracias, Juanpi Juanpi vino Tinto Gabino Gracias, Juanpi Bueno, amigo Un saludo grande Bueno, sigan ahí Y que haga un tema Para transar El pito Ahí va a levantar fuerte Lo va a hacer Para transar Para transar Juanpi, muchísimas gracias Saludo grande para vos Dale, amigo De última Yo tengo Tengo todo arreglado Si nos llegamos a contagiar Todos Nos internamos En Búfalo No internamos Juanpi, amigo Te quiero Cuarentena en Búfalo Disco ¿Dio positivo? ¿Dio positivo? ¿Dio positivo? Gracias, Juanpi Gracias de corazón, amigo Gracias, amigo Van a hacer cola Para agarrarse el virus Un saludo grande Un saludo grande Amigo, cuídate El aplauso grande para vos Bravo, Juanpi Bravo Siga, va pasando bien Y no crean en todo lo que dicen por ahí Abrazo, grande Gracias, Juanpi, querido Escuchame una cosa Esto es un toque de humor Es un tema muy difícil Pero bueno, hay que poner un toque de humor a la noche Ustedes sepan entender que están del otro lado Que nosotros estamos acá para pasar un buen momento Y que nadie se siente ofendido Por lo que estamos haciendo Lo que estamos hablando Así que, por favor, de corazón Acá se maneja un humor bastante negro Quiero decirle que Gracias de todo corazón Por estar ahí Y por entendernos sobre todas las cosas Gracias Escuchame una cosa Vamos a Antes que vaya a Pitu Si me permitís un segundo Vamos con Con lo que tenía que contarle hoy Acerca de Clarita Acerca de esta nena Que tiene tres meses Sí, hoy la madre me manda un mensaje Que me dice Perdón, no sé leer Fuala Bessi Hola Kevin Agradecemos de todo corazón Clara cumple tres meses En unos días Seguro para Que ya la han contado De su enfermedad Atrofia muscular Espinal Es una enfermedad grave Y progresiva No tiene movilidad En su cuerpito Ni estabilidad En su cabecita Porque ya ha perdido Células motoras Que no las puede recuperar Dice Necesito un tratamiento Para vivir Lamentablemente Que feo Es fuerte Lo que estoy leyendo Y la verdad Me pone un poco mal Porque tengo Sobrina Tengo conocido muy chiquito Y es fuerte Los medicamentos Son importados De Estados Unidos Pero eso se encarga La mutual Es lo que no han dicho Hasta ahora Se aplica cuatro inyecciones En dos meses Después de cuatro meses Como se ve Necesitamos mucho De equipamiento Máscara Oxígeno Bolsa de reanimación Aspiración De ser creciente Y demás Pero también se carga La mutual Aunque todavía No hemos tenido respuesta Nosotros estamos En Buenos Aires Hasta los padres Están en Buenos Aires Ahí entendí un poquito La nena no está internada Tenemos que Cada 15 días Estar ahí Para un control En el Garrahan En el Garrahan Perdón Ya que esa enfermedad Va quitando fuerza Para poder respirar Mucha gente Nos ha recibido Para ayudarnos En lo económico Y lo que pueden aportar Para nosotros Es un montón Tenemos gastos Todos los días No tenemos Para movernos De donde estamos Y queda muy lejos Del hospital También necesitamos De lo económico Para concurrir Es verdad Porque se tienen Que mover De un lado Para el otro Y es entendible Así que Bueno Y está con el marido Cuenta Aldana Nos envió una fotito Si el celular La tiene por ahí Es hermosa Es hermosa Es hermosa La muestra también Si quiere acá La camarita Está al aire Está al aire Tres meses Están haciendo campaña Creo que este fin de semana Hacen sorrentinos O algo Vamos a dejar El CBU Si Que es del papá De Ezequiel Lo vamos a dejar En pantalla Alguien que quiera Colaborar con lo que sea Dejamos el número De la planadora Después Por privado Le pasamos el número De la madre Porque me pidió Que no lo pasen Porque El problema Es el siguiente Ya nos pasó Nos pasó con Cambio de Arifo Rodrigo Si Que tuvimos La verdad Que venga la madre Aclarar lo que estaba pasando Exactamente Seguramente Después vamos a tener La presencia de los papás A los cuales le mandamos Un cariño grande Y queremos decirle Que de esta vamos a salir todos Porque así Siempre te lo digo Kevin Concepción del Uruguay Se caracteriza por ser Una ciudad muy Pero muy solidaria Así que Vuelvo a mandarlos Un saludo gigante Para la familia Y durante el transcurso De la semana De los programas Vamos a ir Vamos a estar Haciendo publicaciones A través de De esta página Y bueno Para que todos ustedes Más o menos sepan Que es lo que está pasando Y la problemática De esta familia Así que bueno Salud grande Para Aldana Gómez Para Clarita Nayara Impini Y para Ezequiel Impini Un saludo grande El aplauso Y que Dios Le bendiga siempre Concepción Está presente con ustedes Salud grande A toda la familia Muchísimas Muchísimas gracias Dios bendiga Y esto va a salir Dale Mercho La gente se comunica ¿Dónde? 3, 4, 4, 2 52, 86 35 Muy bien Lo presentamos a él Sigue el espacio de él Vos sabés que si Yo le iba a hacer una pregunta Me parece que tenemos que seguir Con un poquito más De música en vivo ¿Te parece Sebastián? Lo que quieras hermano ¿Tenemos saluditos ahí Sebastián? Tenemos varios saludos Ay La jefa Mica Vidal Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? José Lía Desde Bahía José Lía Josécito querido Te enviamos un cariño grande Hechizo Baterista de hechizo Le queremos sacar un día de estos Escuchá Es arriba mi negro Abajo mi negro Bueno Seguimos Un poco más de música Pitu Lo que quieran amigos Dale Qué poquito salud Pero bueno El tiempo es tirano No tiene ganas de laburar hoy El locutor Yo quería Si no Si no es mucha molestia Sí, dame Yo los miércoles Realizo una peña Sí, bien En mi face Y bueno Si se puede Ponemos a disposición El CBU De esta gente Y para poner eso Tienen que hablar Tienen más de publicidad Escuchá buena cosa Ponemos el CBU El papá de Clarita A disposición de la gente Que por ahí Me escucha los miércoles Y que colaboren ahí Vamos a poner ese único CBU mañana Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Bravo Pitu Vamos Pitu Gracias Te quería hacer un abrazo Pero gracias No, está bien Para el Dan Entonces Para Ezequiel Sebastián Pitu Monsalvo El miércoles Me pasas ahora Después el CBU Y mañana lo pongo ahí A disposición Son dos horas de show Que hago los miércoles ¿A qué hora Pitu? Volvé a repetir A las 22 horas Mañana por mi Facebook Pitu Monsalvo Y vamos a poner el CBU Únicamente el CBU Para Gracias Pitu Gracias loco Gracias De corazón Muchísimas gracias Que Dios te siga bendiciendo Con todo lo lindo Gracias de parte nuestra Y gracias también De parte de la familia Que está necesitando La solidaridad De concepción de Uruguay Ahora sí Basta de chácharas Lo dejamos con todos ustedes Señoras y señores En este séptimo programa De la APLA TV Para todos ustedes Sigue la música en vivo Sebastián El Pitu Monsalvo Javito Acosta Sabía si era un beso ¿O estabas devorando Cómo me sorprendiste? Mira con quién te fuiste Miraste a la basura Tantas pavas Que prometiste Ahí va mi voz Y sigue, 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 sigue Con Javito Acosta En la letra Música Sentimientos del corazón Tiene ganas de amar Se le nota al bailar Esa chica Quiere guerra Yo lo sé Hoy no se quiere ir Solita a dormir Esa chica Quiere fiesta Yo lo sé Hoy por primera vez Salió de casa Hoy por primera vez Desde que aquel hombre La engañó Cubrió con maquillaje Sus ojeras De tanto llorar Fueron tantos días De amargura y soledad Prometió curarse con alcohol Muy provocativa Se vistió Se lave en la pista sola Nadie la saca a bailar Es tan linda y tentadora Tiene miedo a rebotar Tiene ganas de amar Se le nota al bailar Esa chica quiere ir Solita a dormir Esa chica quiere fiesta Yo lo sé Tiene ganas de amar Se le nota al bailar Esa chica quiere guerra Yo lo sé Hoy no se quiere ir Solita a dormir Esa chica quiere fiesta Yo lo sé Qué lindo y qué exitazo Qué exitazo Y ahora cruza Martín La canción de Javi Acosta Las dos canciones esas fueron de Javi Acosta Al cual le mandamos un gran saludo a un querido amigo de Javi Acosta Gran compositor Y qué músico también Javi Acosta Completo de Javi Y cocinero Quién que viva en San Isidro no es músico Quién que viva en San Isidro Escuchame una cosa Lucho Vergara mi amigo Quiero mandarle un gran saludo de corazón Para Maxi Sánchez Y para toda la familia que nos está viendo También para Pablo Blatter Y queremos mandarle un gran saludo para Camila Sánchez Que el viernes es el cumple de 15 15 años Nada más ni nada menos 15 años Así que para Cami Sánchez Y para la familia Le mandamos un beso enorme Bueno yo no te quiero robar más tiempo Porque el show es tuyo Te estamos robando el show Y no queremos eso en esta noche ¿Te podemos pedir canción o no? Claro A ver Yo no sé si la gente empezó Sebastián Escucha una cosa Mañana miércoles ¿A qué hora Pitu? 22 horas 22 horas La Pitu Que pedís un tema ahí Aparte va a estar el CBU De Ezequiel Limpini Ayudando a esta hermosa chiquitita Clara A Clarita Así que bueno ¿No es cierto Pitu? ¿Vas a estar ahí a partir de las 21 horas? 22 22 22 ¿Por qué dijo? 22 te dije Pitu Te voy a pedir un tema que me encanta Lo voy a grabar Lo voy a subir a mi Instagram Que tengo un montón de seguidores Seguidoras La canción que siempre te pido las peñas Bueno Dale No hay problema ¿Es Peñero no hombre también? Peñero 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 Claro que sí El punteo no me sale Vámonos De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado En la alcancía del tiempo El que se quedó de pie Poniéndote el pecho Flor obrera soy Silvestre de espumas Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna Mi voz se hinchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dice que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Una herida soy Buscando el salario Maestro de pie Viene cuidando Pichones blancos Que madurarán Iluminando este pago Para los maestros Para todos ellos Que cuidan de nuestros Pichones blancos Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del fiau Amate y guiso inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo En mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampeado Voy a torcerle el destino Levántate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas ¡Bien! 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 ¿Estamos bien? ¡Sí! ¡Dale! ¿Querés otra canción? ¿Perdí? Eh... Perdíme si me voy a meter Tenemos que hacer una cosa ¿Sí? Después yo voy a poner Sí Más allá Ajá Como que yo estoy cantando La canción que te pedí hoy Bien Como que yo la canto Se la dedico Y hoy Dale Adentro ¿Me entendés? Te toca Hoy Tiro el pato al agua ¿Listo? Escuchame Pito Eh... Mandámelo un saludo Para un gran amigo Para Renzo Roset DJ ¿Puede ser? Para Renzo Para Renzo Renzo querido Que te pide Sueño perfecto Sueño perfecto Dale ¿Cómo que no? Más vale Lo vamos a cantar juntos Vení Ah, yo también No, dale Pará, pará Viniste vos Ya está Claro Si vos querés Vení, vení Dale Cantalo Rodrigo Agustín Rodolfo Ernesto De la iglesia de Adán Que termina Gorocito A veces me acuerdo Tengo un pollito medio Cuando pasás Por mi casa Te desnudo con la mirada Y tú no me dices nada Te miro fijo a los ojos Y me dan los antojos Y de hacerte macana Vamos con las palmitas Sácame de la ropa Y hacer con mi boca Lo que nunca hicieron En tu cuerpo que provoca Y hacerte el amor Escúchame el chacaboco Viajar por tu cuerpo Encima de ti Es mi sueño perfecto Es mi sueño perfecto Para vos Renzo Roset Gracias por estar Y gracias por presentar Qué manera de comunicarse La gente con nosotros No solamente El teléfono Yo tengo ese pequeño problema Tengo ese pequeño problema Que tengo Un problema de memoria Y tiene que ver con los años Estás viejo Y yo te conozco hace mucho Y ya estabas viejo Me parece Que era un amigo Yo creo que cuando te conocí Te conocí viejo Hay que agradecer Lo que Dios nos da Lo que Dios nos manda Hay que agradecerlo ¿Qué iba a hacer? Todavía estamos presentes Estamos firmes Y estamos acá Mirá Hoy me toca presentarte Así que mirá cómo estamos Todavía me acuerdo Cuando me dibujaste Como Fido Dido Sí me acuerdo Y me acuerdo Esta es la anécdota Que siempre Era comiste a Zulma Cuando sentimientos Cuando sentimientos Cuando sentimientos Era un proyecto Cuando me dijiste Que ibas a decir un dicho En la primera canción Que era Para ti, Golondrina Que pronto volará ¿Te acordás? Sí, pero nunca lo dije Trapitos al sol Y nunca lo dijo No, no Pero era un dicho Que iba a decir En la primera canción Bueno, escuché buena cosa Seguí comunicándote con nosotros Y seguí pidiéndome temas Para Sebastián Que está en esta noche Para complacerte A vos que estás ahí 3, 4, 4, 2, 52, 86, 35 Cualquiera, cualquiera Puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Excitazo de los palmeras Escuché una cosa Escuché una cosa Quiero mandar un saludo A toda la gente De mi escuelita De Caboclos Fútbol Club Una escuelita personalizada Saludos grandes Para todos los chicos Terminando Para los papis Para las mamis Para todos Un saludo enorme Para David Sí, el crocante Transporte Ojo Se viene el transporte El crocante Saludos grandes Para todos los que Están mirando A través de YouTube Y Facebook Rodrigo Agustín Te digo una cosa Decime Quiero un llamado Ya en este momento ¿A qué número, Mercho? 3, 4, 4, 2, 52, 86, 35 Muy bien ¿Y qué se va a llevar La que llamé? Se van a llevar Hoy se van a llevar Doble ¿Doblete? Con esta pregunta Es doblete Sí, decime Tenemos dos postres De Neti Postres Wow Y Almacén Wasabi Ofrece Va a atender Pitu Pitu atiende Pitu atiende Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Ya me alejé Me alejé Me alejé Ahí está ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Estoy bien, loco La verdad que bastante bien Bueno Me alegro Disfrutando un poco Muy bien Un poco, hermano Un poco, hermano Sí, sí, sí Un poco ¿Cómo te llamás? Tiene como voz de hombre Y estoy mirada Pero me canso bastante Te digo ¿Cómo es tu nombre? Escuchame una cosa Voz de locutor de festival Le veo a este hombre Ajá ¿Sí? A ver Y es uno de los mejores Para mí A ver ¿Tenés algún versito Como para presentarme a mí Por ejemplo? Mucha cultura Mucha, mucha Mucha noche ¿A quién? ¿Al Pitu? Ajá Creo que me has presentado En varios lugares, ¿no? Sí, lo que pasa Que ya se me gastaron Todos los argumentos No, no sea malo ¡Se hace el humilde! Mirá, te digo la verdad Te digo la verdad ¿Te digo la verdad? Sí Te digo la verdad Sí Si yo hubiese sabido Ajá Salí de la tele Esperá que tengo que ir a comprar El último diccionario Tengo que ir a comprar El último diccionario Ajá ¿Por qué? Claro Tengo que comprar El último diccionario Porque para presentarlo Al Pitu me he quedado Sin palabras ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! Salamero Podemos darle un fuerte aplauso Para Héctor Cafa Que lo tenemos ahí En línea con nosotros Uno de los grandes locutores Que tenemos aquí En Concepción del Uruguay Disculpame Héctor Que me quiero hacer el locutor Pero Disculpame Escuchame Haceme una presentación De la APLA TV Amigo A ver Héctor Te escuchamos No, no, no Me tomaste Desprevenido No, no Mirá Tomaste algo Melchor Eso sale natural Héctor Estoy desprevenido Mirá como estoy Héctor Con té de manzanilla Fue un Un consejo tuyo Un consejo tuyo En alguna vez En alguna escena Che Yo me acuerdo una vuelta Escuchá Me hace guardar Me hace guardar Una vuelta Estábamos ahí En talita ¿Te acordás Héctor? Estamos en talita ahí Y le digo Héctor 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 Y fuimos Genial Genial Y fuimos A la barra Y de eso Estábamos letras Así Estamos ahí Bailando Bailando Cabellamos Al rato Y le decimos Al rato de un grosito Y te O no Mira eso Algo así era Sí Sí Bueno Sí Héctor Te escuchamos No, no, no Un saludo para todos La verdad que Está muy bueno Lo que están haciendo Y debo reconocer Que no estaba ni enterado De esta movida De ustedes Y que me enteré Por otro personaje También Un tal Pehuen Gran amigo Pehuen Me mandó Me mandó un mensajito Dice Miralo A estos personajes Mirá que está Está bárbaro Lo que están haciendo Bueno Gracias de corazón A Pehuen Y gracias a vos Por estar ahí Del otro lado Por comunicarte con nosotros Y te queremos acá En un programa No sé si el que viene El otro Pero te queremos acá Te necesitamos Y queremos verte acá Porque hace mucho Que nos tenemos Porque entre todos Nos extrañamos En esto que está pasando Héctor Bueno, bueno Dale Gracias por la invitación Y en cualquier momento Nos damos una vueltita Eso sí Les advierto Les advierto Que ahí Voy a tener Distanciamientos sociales Por supuesto Está bien Totalmente Te vamos a cuidar Héctor Te vamos a cuidar Te lo prometemos Hacelo Hacelo Arranca Este es mortal Arranca o no arranca Escuchá Me hace una vuelta Que estábamos ahí Con el goro Y pum Y dice Vamos ya Vamos a la de capa Y fuimos a la de capa O no Héctor 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 querido Te agradecemos De corazón Tu comunicación Un abrazo Héctor Un abrazo Un abrazo hermano Gracias de corazón Escuchá Fuerte el aplauso Para Héctor Viejos Fuerte el aplauso Saludos para Pehuen Para DJ Kimen Para Lala también A quien quiere mandar Saludos de los cafajos Mandé saludos A Pehuen A DJ Kimen Y usted que quiera Mandarle saludos No, no Yo está bien ahí Hasta ahí llegué bien Lala No diga nada entonces Escuchame una cosa Saludos grandes para todos Señor director ¿Estamos ahí? Fue David Muy bien Fue casualidad Emazo Yo estaba en el bar No le despide Director A Kevin Porque no terminamos más No terminamos más Leonardo Fabio Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Bueno Escuchame una cosa Tengo ganas de seguir Con mucho más Música ambigua ¿Les parece? Estamos para un temita más Pitu Dale Señor director Usted me dirá Cuántos temas tenemos Cuántos temas nos quedan El que quiera Escuchame una cosa ¿Puedo pedir el otro? Que vamos a hacer El que yo te dije ¿Cuál? Ese ¿La samba? Sí Bueno Yo no tengo problema Escuchame una cosa Yo pido ese Después de lo que vos Se te encante Con lo que haces Este siempre Cuando vamos a revisar Este lo que quiere Así que bueno Pitu Nos quedan tres temas más Y por ahí una chapita ¿Te parece? Me está Sigue Pitu Monsanto Amigo Vamos A ver La mitad Vamos a hacer No sé Para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrá Lloré cuando vos te fuiste No sé No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Y a veces es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir durmiendo Durmiendo vivir durmiendo Soñando vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero seguir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Ay mujer Su voz dormida El viento Y junto a armar la fiebre Que nos robó la entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella 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 ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Vas a de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podría suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez? Pitu Monsalvo Dale que me gusta nomás Dale que me gusta nomás Es espectacular Me gusta, me gusta Señoras y señores Están mirando a través de la habla De Bebe ¿Se comunica a dónde? Bercho 3442-5286-35 Escuchame, ¿qué tenemos para regalar? Tenemos los postres de Neti Postres Muy bien Si la gente llama Y me dice ¿Cuántos años tiene Pitu Monsalvo? ¿Dónde canta? ¿Y dónde nació? Se lleva el premio ¿Sabés Sebastián? Por supuesto Hoy es postres dobles Postres dobles De Neti Postres Y el chocolate familiar De Wasabi Almacén Muy bien papá Comunicate Pitu Monsalvo ¿Cómo le está pasando amigo? De 10 De 10 Escuchame Te mando un saludo Aldana La gente De la mamá de Clarita El papá Te están mandando un saludo gigante Muchísimas gracias Manate Mira Que le pasen el link ¡Llamado! ¡A ti el de señor Menchiquelés! Hola 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 Sí ¿Quién habla? Tata Hola Tati Mi sobrina Tata Muy bien Hola Tata Tata ¿Cómo estás? Bien Tati ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien Tata ¿Vos? Bien Tati Hablame por el teléfono No por la tele ¿Tata? ¿Tata? Sí Ah Si fuera algún pariente tuyo Tati ¿Qué mi amor? Bueno La última vez Así que quería llamarte tu voz Tu voz que corte Porque no pudiste contestar ¿Entiendes? Entonces Entonces decidimos ¡Hoyita Tati! ¡Dale vuelta! ¡Va! ¡Patata! ¡Aplausos! 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 Para Emita Emita Te mando un beso grande Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Muy bien Bien Están viendo el programa Por lo que veo Veo Sí Sí Como siempre Muy bien Saludos para quién Meli Eh Saludos para Mi hermano Para Germán Sí Ah bueno Escuchame Mel Escuchame que está el director Apurando acá ¿Sabés la respuesta? Sí 34 Bien ¿Dónde nació? En Salta Bien ¿En dónde canta? En 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 Ah ¡C! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué se lleva Kevin? ¿Qué se lleva Sebastián de premio? Se lleva los postres de Neti Postres ¡Cuál es el aplauso? ¡Chocolate familiar de Wasabi Almacén! Muy bien Mel Quedate ahí con producción Que toma los datos ¡Uh! 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 Un beso grande Un beso grande ¡Chau Tata! ¡Chau! 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 Bueno aquí seguimos presentes Seguimos firmes Como el Rulo de Estatua Tengo un saludo gigante Atención Atención Les mandamos un saludo En el día En el día de El Nutricionista ¡Ah! Les mandamos un beso gigante Para todos los nutricionistas De Concepción de Uruguay Y de la provincia también ¡Te lo hizo de gusto! Y en especial Para Rocío Hernández Que nos está oficiando En la APLA TV también ¡Bueno! ¡Aplausos! Gracias Rocío Hernández Por estar ahí ¡Feliz día nutricionista! ¡No! La nena no No hay la nena ¡Hay la nena! Bueno Escuchamos una cosita Ahora sí Ahora sí Me voy a tomar el atrevimiento Señor director De pedirle dos temitas más A Sebastián Y lo despedimos ¿Les parece? ¿Les parece bien? Vamos Dos temitas más Y lo despedimos Al gran Sebastián Monsalvo Que nos engalana esta noche En este séptimo programa De la APLA TV En vivo Hoy hago el amor Hoy hago el amor Con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Que te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión Que inventé Y se para emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Quién llamó ¿Qué habré dicho? No sé Es entonces Entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro De mi pecho Y vivo Recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre Que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo A ti A quien amo Y muchísimas gracias A los amigos de la APLA Gracias de corazón Será hasta la próxima Si Dios quiere Nos vamos cantando Este clásico de Sentimientos En la letra de Martín Bernardo La música de Sentimientos Y decía así Dame un beso de un lado Dame un beso del otro Que quiero sentir Esos labios carnosos Dame un beso de un lado Dame un beso del otro Olvídate de ese hombre Que nos mira celoso Olvídate de ese hombre Que te hizo tanto mal Después de unas copas Yo te sacaré a bailar Cantándote al oído Yo te lo haré olvidar Y desde ese momento A mí me vas a amar Dame un beso de un lado Calma, Sarrivales Dame un beso del otro La pan, la pan, la pan Que quiero sentir Amor, amor Esos labios carnosos Dame un beso de un lado Dame un beso del otro Olvídate de ese hombre Gracias ¿Cómo le hacías vos? ¿Cómo le hacías vos? Dale, a ver Que 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 nos miras celoso El aplauso El aplauso fuerte, 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 fuerte Y en casa también para Sebastián Pitu Monsalvo Que nos engalanó Con su guitarra Y con su canto En este séptimo programa de la APLA TV Sebastián Gracias de todo corazón Por habernos dicho que sí Gracias por estar presente En este séptimo programa De la APLA TV Gracias de corazón Gracias a ustedes chicos Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos ¿Ya nos vamos? ¿Nos vamos señor director? ¿Ya estamos ahí? Estamos ahí en el En el En el Usted dígame Una más Una más Una más de Pitu Monsalvo Escúcheme señor director Me gustaría retirarme distinto Y usted me da la posibilidad Por favor Me gustaría retirarme con Sebastián en vivo ¿Puede ser? Escucha Andes que nos hallamos Director Andes que nos hallamos ¿Puedo ver un llamado al aire? ¿A qué número Mercho? 3, 4, 4, 2, 5, 2, 8, 6, 35 ¿Y qué se va a llevar? Si llama Sin nada Si que llame y ya se lo gana Se lleva el último vinito de Vinoteca Alberti Muchísimas gracias Agradecemos a todas las firmas comerciales ¿Y a quién más agradecemos Mercho? Dígame Dígame Varios oficiantes Que los vamos a dejar para la próxima semana Porque no entraron hoy Te digo algo Mercho Escúchame que te corte Se viene la gente de Cazadores Atento Se viene la gente de Cazadores Dentro de poquito Para Facu Para Fernando Para todos Envivo Se viene la habla Dentro de poquito Séptimo programa Muchísimas gracias Agradecemos a un llamado al aire ¿Qué número Mercho? 3442-5286-575-575 Tiramme la preguntita Por favor Una preguntita Yo quiero que chame y se se ve Simplemente llama Listo 조심is Vinito de Vinoteca Alberti Martí 767 Muchísimas gracias En el sonido tuvimos a Oscar Muchísimas gracias Mercho Por esta hermosa noche Gracias a ustedes Chelo, muchísimas gracias, amigo. Chelo Record. Señor director, muchísimas gracias. En la cámara número uno, en la cámara número uno. Él es Juan Cín, muchísimas gracias, Juan Cín. Con Juan Cín. Y hablando de Maraca, en la cámara... No, ¿cómo le decir esa? Cámara número dos, se acerca a mi amigo, bailando con ese swing. La rampa toda en tu cara, Piquín. En tu cara. Escuchá. Él es Lucho, 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 Lucho. Lucho, Lucho, Lucho Barreto. Miráte, tirá el paso, mirá ese paso, mirá ese paso. Excelente, Lucho. La tabla del 15 se acala. También muchísimas gracias a Ortopedia Colón, muchísimas gracias. Comunicación al aire, donde tenemos verso. Amigo Pirisat, Ortopedia Colón, llamado. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Osvaldo. 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 Ay, ay, ay. Osvaldo. Osvaldo. Bien. Osvaldo. No escuché bien. Osvaldo. Bien ahí, gracias. Osvaldo. Osvaldo Basteiner, ¿puede ser? El de la cerveza. El de sábado, domingo y Osvaldo. Tiene pinta de buen tomador. Y ando con un poquito de sed. ¡Apa! Alevoso. Tiene un buen miedo ese laco, ¿viste? Yo escuché que era al lado de un vino y dije, tengo que llamar. ¡Ay, ay, 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 ay! Si yo hubiera estado al otro lado, hubiera hecho lo mismo. Escuchame, ¿dónde sos? Yo soy de Colón. ¡Apa! ¡Apa! No, habla vos ahí, yo no puedo hablar más. Habla vos. ¿Vos estás sentenciado? Sí. Pero no pasa nada. Está todo bien. Bueno, escuchame, ¿cómo te llamabas, Osvaldo? Osvaldo, ¿me llamó? Bien. ¡Te ganaste un vino! ¡Vamos, Osvaldo! ¡Vamos, Osvaldo, querido! Gracias por lo que te llamas. ¿Quién es a tu amigo Nico de Pinoteca Alberti? ¿En dónde, Mercho? Alberti 167. Osvaldo, quedate, niña, que te llevas el vino. Muchísimas buenas a todo el corazón. ¿Qué, pero yo tengo usted ahora? ¿Cómo hago con tomar ahora? Y venite ahora, entonces. ¿Y nos escuchamos, Osvaldo? Osvaldo, gracias. Dios te envíe a ser la próxima. Escuchame, tengo un mensaje, Rodrigo, ¿mientras sí? ¿Dónde están las redes sociales de nosotros? Dale a las redes sociales, Sebastián, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde la gente nos puede encontrar? Estamos en YouTube como Grupo La Planadora y Facebook como La Aplanadora. Pitu, querido, repetimos un cachito más lo de La Peña, lo del CBU, por favor. Mañana, 22 horas, por mi Facebook personal. Pitu Monsalva, me encuentro. Vamos a tener a disposición el CBU del papá de Clarita. De Clara. Ya comentamos esto, ya. Sebastián, muchísimas gracias. Acá el papá te puedo mostrar. Hola, soy Ezequiel, el papá de Clarita. No me alcanzan las palabras para agradecer el gran gesto que están teniendo de parte de todos. Estamos pasando una situación muy fea y dolorosa. Pero nos perdemos la fe y la esperanza. Creemos que Dios y que sea todo va a ser bueno. Que agradece un montón. Gracias a Infinita Ayuda. Estamos viniendo a ustedes y la comunidad gruayense. Así que están agradeciendo a todos. Acá tengo el mensaje del papá de Ezequiel. ¿Sí? Que no están. Así que un fuerte aplauso nuevamente. ¡Vamos, Eze! ¡Dios bendiga! ¡Vamos, Clarita! ¡Fuerzas! Y Dios va a actuar sobre todo esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Está ahora. Esto de en vivo. Le sacó recién el padre. Hermosa. Hermosa, Clara. Mirá qué es. Mirá qué es. Es hermosa. Vamos arriba, gente. Fuerza. Fuerza, familia. Fuerza a todos ustedes. Dios los bendiga y Dios los va a proteger y los va a cuidar. ¿Tenemos llamado? ¡Llamado! Sí, hola, hola. Hola. Cortado, listo. Nos vamos. Dame cinco. Querido amigo. En la conducción, producción. Volando todo. Haciendo, camiando y todo junto. Él es mi amigo. Ro, 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 Rodrigo. Y bien Rodolfo,attan. ¡Gorocito! ¡Gorocito! ¡Río, pedazo! Así me gusta, mi querido. ¡Vaya! ¡Va, va, va! ¡Qué grande, mi amigo Chelito, la música y la sensación. Gracias por estar ahí. Gracias, Chelo. ¡No vamos, no vamos! ¡Nos vamos, che! Bueno, ahora sí. Ahora sí, lo pido mi gran amigo. El señor Kevin Milton, Raúl. ¡No pasa! Jesús, gozad. Se me pone loco, se me pone loco, se me pone loco. ¡Gracias, doctor! Ya está, ya está, ya está. ¡Pareces una orca encasada, Kevin! ¡Nos vamos! ¡Se voló toda la mierda! ¡Puye una cosa! ¡Nos vamos! ¡Con mucha música! ¡Nos vamos, Marte! ¡Si te gusta el programa, dale me gusta! ¡Dale like! ¡Si te gustó compartirlo! ¡Esto es! ¡Soy Kevin! ¡Soy Rodrigo! ¡Y esto fue... ¡La APLA TV! ¡Nos dejamos en vivo! ¡Nos dejamos en vivo! ¡Nos dejamos en vivo! ¡Nos dejamos en vivo! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias, Sebastián, porque tenemos un salvo con esto y nos despedimos! ¡Gracias, amigos! ¡Chau, chau, 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 chau! Boquita por boquita, yo la voy disfrutando ¡Lengüita con lengüita! ¡Qué besito me estás dando! ¡Dios sabe si la encontraré! ¡La que me haga enloquecer! ¡La que con solo una mirada ¡Sepa lo que tiene que hacer! ¡Y que dibuje con sus labios! ¡Noches de locura y placer! Boquita por boquita, besitos voy probando Buscando a la más dulce que me brinde sus encantos Boquita por boquita, yo la voy disfrutando ¡Lengüita con lengüita! ¡Qué besito me estás dando! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Buena semana! ¡Buenas semanas! ¡Suscríbete!